Las mejores vitaminas para la piel y el cabello Las mejores vitaminas y minerales para la piel La vitamina A es esencial para mantener la elasticidad de la piel. Previene la sequedad, las arrugas y el envejecimiento. Una persona con deficiencia de vitamina A tendrá descamación, picazón y granos posiblemente. La vitamina A se encuentra en la carne, leche, queso, huevos, espinacas, zanahorias, calabaza y brócoli. Del grupo de vitaminas del complejo B, la biotina es el más importante para la piel sana. Está disponible en los plátanos, huevos, harina de avena y arroz. El cuerpo también produce biotina. La vitamina A se mantiene la piel bien tonificada. Una deficiencia puede causar arrugas y la decoloración de la piel. A medida que envejece la piel, más vitaminas es esencial para mantener la elasticidad. El brócoli, la col rizada, coles, las fresas y los melones están llenos de vitamina C. La vitamina A restaura la humedad de la piel y retrasa el envejecimiento de las células. El aceite vegetal, los vegetales de hoja verde y los frutos secos son una buena fuente de vitamina. El hierro transporta el oxígeno en la sangre, el cabello y la piel. El magnesio ayuda a la absorción de otras vitaminas y minerales. El zinc ayuda a prevenir la flacidez y las arrugas. Las mejores vitaminas y minerales para el pelo. La vitamina A produce sebo en el cuero cabelludo saludable. La vitamina A y la vitamina C ayudan con la circulación del cuero cabelludo y restauran la humedad del cabello. Las vitaminas del complejo B, el cobre, el cromo y el hierro, ayudan a mantener el color y evitar la pérdida de cabello. El calcio y el magnesio trabajan juntos para el crecimiento del cabello sano. El zinc trabaja con la vitamina A para mantener el cabello saludable y evitar la sequedad. Consideraciones Vitamins Image Vigor Nikolayev from Fotolia. Con las vitaminas y los minerales son necesarios para la salud del cabello y la piel. Las deficiencias pueden causar la pérdida del cabello y la piel seca y escamosa. El exceso de cualquier vitamina o mineral puede causar la pérdida del cabello, trastornos de la piel y toxicidad en el cuerpo. Comer una dieta equilibrada es el mejor consejo de nutrientes para el cabello y la piel. Los suplementos vitamínicos pueden ser beneficiosos también. Dependiendo de tu edad, el médico puede prescribir suplementos vitamínicos para nutrir el cabello y la piel. La vitamina C se suele aumentar con la edad. La dosis usual es de 500 miligramos. El betacaroteno en la vitamina A es un nutriente importante para el cabello y la piel. Las vitaminas del complejo B son también cruciales para la piel y el cabello. El calcio y el magnesio son generalmente considerados un buen suplemento junto con 400 Ui de vitamina. El calcio y el magnesio se incrementan con la edad. El médico determinará cuál es la mejor dosis para tu edad y condición. La preocupación principal es comer sano.